¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Reloaded y no conseguí hacer funcionar el mando. No sé qué hicieron, en Steam me funciona bien, pero dentro del juego no. Fue un poco a raíz de la última actualización esta que había que copiar el exe directamente. Y tal, así que no sé, a ver si en la próxima ya me dejan otra vez jugar con mando. Porque yo del teclado la verdad es que no estoy muy acostumbrada. A ver, vamos a luchar contra este señor. Esto... Espérate que no me está funcionando el teclado ahora tampoco. Tengo un problema. A ver, un momento. Vale, desconecté el mando y ya me funciona. O sea, el mando ni quiere que lo use, ni quiere dejar usar a los demás. A ver, eh... Tengo aroneteado de primero. Perfecto. A ver si me acuerdo cómo se usaban los ataques. Buena Kiara. Los últimos acontecimientos han dado la vuelta al mundo. El escuadrón élite ha triunfado. Debo reconocer que hubo momentos en los que me temía lo peor. Por suerte ahora Aquiles y Magno están en nuestra prisión de máxima seguridad, en la guarida del escuadrón élite. Te he citado en este santuario, pues es uno de mis lugares preferidos del archipiélago solar. Recoge gran cantidad de reliquias relacionadas con las leyendas de Hoenn. Con todo lo que ha sucedido estos últimos días con Kaiogar y Groudon. Podría decirse que ahora formamos parte de la leyenda de estos Pokémon. Bueno, basta de charla. Creo que lleva siendo hora que nos enfrentemos, ¿no crees? Aquí dentro, o sea, está todo lleno de estatuas y cosas valiosas. ¿Estás seguro que quiere un combate aquí? ¡Esperad un momento! Norman, Kiara. Nos peleéis aquí, hombre. Me he enterado de que ibais a enfrentaros y no quería perdérmelo. En Islaterra no suele haber muchos combates y a veces resulta muy aburrido. Llegas en el mejor momento, Vulcano. Pensaba comentarle a Kiara que saliéramos fuera para combatir. ¡Ya, claro! Tú ibas a combatir aquí dentro. Antes de eso, me gustaría enseñaros algo. Es una suerte que no haya nadie ahora mismo. Acompáñadme. Vale. ¿Qué? ¿Y esto? He venido cientos de veces a este santuario, pero estas escaleras no las había visto nunca. Veréis. Voy a desvelaros un secreto como agradecimiento por salvar la región Star. Tengo que reconocer que se lo he dicho a muy poca gente. He vivido en Islaterra desde que nací. Hace años, cuando era niño, descubrí que había una cámara secreta bajo este santuario. Sucedió de casualidad mientras usaba excavar con mis Pokémon. ¿Estaba usando excavar aquí? En la pared de enfrente hay un interruptor que permite el acceso. Este sistema lo he construido recientemente. Vamos a bajar y os lo explico. ¿Vale? ¿Vale? Es curioso. La primera vez que llegué me encontré con Rayquaza. Wow. Nunca habría imaginado que en Islaterra existiría un lugar así. Me gustaría pediros un favor. Podéis venir siempre que queráis, pero no debéis hablarle de este lugar a nadie. Los únicos que conocen su existencia, aparte de nosotros tres, son Oak, Abedul, Elm y Serval. Los profesores y yo pensamos que si este lugar se descubriera públicamente sería peligroso. Traerían maquinaria pesada para investigar la zona. Hay muchos Pokémon salvajes viviendo aquí y debemos evitar que sea destruido. Estoy de acuerdo contigo. Lo mejor es que su existencia permanezca en secreto. No se lo diremos a nadie. Muy bien. Acabo de recordarlo. Tengo un compromiso que resolver. Me hubiera gustado quedarme a ver vuestro combate, pero no va a ser posible. Por cierto, Kiara, me aburro mucho. Espero que te pases de vez en cuando por la Liga Star. Hasta luego. Hasta luego. Ah, ¿y ese señor de ahí abajo? ¿No se supone que no se lo habían dicho a nadie? Hmm, entonces es cierto que has conseguido siete medallas de joven. En ese caso debo esforzarme al máximo y usar lo mejor de lo que dispongo. Estoy muy contento de poder enfrentarme a ti, Kiara. No perdamos más tiempo. Vale, déjame reacostumbrarme a los controles. A los controles del teclado. Eh... Vale. Ahí. Vale, puño drenaje y danza espada. Ya los tengo localizados. No necesito más. Qué rabia lo del mando. Porque... O sea, que no se escuche el teclado es un plus. Porque se oye en el vídeo y no es tan guay. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si no se puede, no se puede. A lo mejor con alguna actualización ya... Lo arreglan y se puede. Pero por ahora... Tendréis que conformaros con... Ahí. Con las teclas de fondo. Además no es tan manejable con el teclado. Con el teclado. Estaría guay que le pusieran el mando de forma nativa. A lo mejor se lo ponen... Que estamos en una beta, al fin y al cabo, así que... Vale, ya lo tengo al máximo esto. Perfecto. ¡Oh, qué un bliszy! Vida, vida recuperada. Me cago en... Tu parálisis. A ver, espera, que me desparalizo. Esto no puede ser. Cura la parálisis. Perfecto. ¡Uy! Me equivoqué el ataque, pero lo congelé. ¡Qué suerte! Ha usado reflejo antes de congelarse, ¿verdad? Qué fuerte me parece. Aunque... ¡Pobrecito! La verdad es que contra un líder de tipo normal... O sea, el líder no tiene nada que hacer conmigo. Contra mí. Una espinda. ¿Por qué una espinda? Intercambiado mi... ¿Cuál es mi habilidad? Debería mirar mi habilidad, ¿no? Bueno, es torrente, ¿no era? Tengo que tener en cuenta mi habilidad, en poner objetos y todas esas cosas, pero... Me da una pereza mirar los objetos que tengo y dárselos. Pero bueno, ahora que me voy a la liga, igual debería... Creo que Ornitaro no tiene objetos ahora mismo. ¡Guau! Ha sido un combate increíble. Esa forma de luchar es asombrosa. Tengo todas las medallas. También quiero darte esto como muestra de tu valía. Úsalo bien. No esperaba otra cosa de la gran promesa del escuadrón élite. Seguro que vas a arrasar en la liga, joen. ¿Pero qué hace un señor aquí abajo? ¿Que se supone que era un secreto? A ver, voy a curar la parálisis de nuevo. Guardar. Voy a mirar los objetos y ahí así me lo quito de encima. ¿Quién no tengo con objetos? Alberto no tiene objetos tampoco. Picablu y Alakazam tienen sus piedras. Alucero no tiene objetos tampoco. Mira. Puedo mirar a ver qué tengo por aquí. Esto... Estrategia. A ver, granizo no me interesa. Día soleado no me interesa. Farfetch no tengo. Reflejo pantalla de luz nada. Tormenta arena nada. Un paracontacto. Un paracontacto no está mal para Ornitaro. Pero... Apenas me dan problemas de estado cuando... Toco al enemigo. Porque hay... Casi ningún Pokémon tiene... Habilidades de... Al contacto. Y aunque las tenga, me lo cargo de uno o dos golpes. Lo que más me molesta... Es cuando me usan ellos el ataque directamente para hacerme un efecto de estado. A las malas le puedo poner este, pero a ver si encuentro uno mejor. Mmm... Mmm... Pierde inmunidad al tipo tierra. Cosa más rara. Esto será para pasárselo al enemigo, supongo. Chansey... Vale. De un solo uso este. Pero supongo que se recargará después, ¿no? Recupera la salud durante el combate. Si no es inmune al veneno, pierde salud. Vale. Esto es lodo negro. Mmm... A ver. Esto no me viene mal. No uso ataques de estado con... Prácticamente ningún Pokémon. Bueno, mentira. Tengo drenadoras. Tipo roca. Un Pokémon flotar. Las semillas no me interesan. Atrapar tampoco. Aumentar ataque dos niveles, pero confunde, vaya. Uff. A ver. Esto no sé si se acumula con la danza espada. Quiero decir, si tengo la danza espada con el ataque al máximo. La vida esfera va por encima de eso. O como hay un máximo, hay un tope. Ahí no sé. Me da un poco de miedo el tema de que los PS se reduzcan. Creo que al final me renta, pero me da un poco de... Porque me curo y tal, pero me da un poco de cosa. Se envenenan ambos Pokémon al recibir golpes físicos. Aumenta veneno. Otra. Le puedo dar el cinturón negro. Que no tiene... Desventajas, oye. Y luego... Le voy a dar esto a Galocero. Y... Esto estaría para la Kazan, pero no lo tengo ahora mismo. Además, la Kazan tiene la cosa para mega evolucionar, así que nada. Vale, pues ya está. No tengo nada así especial para Alberto. Ay, no está mal. Ahora tengo los ataques de tipo lucha más fuertes. No sé cómo de fuertes son estas cosas, la verdad. Como en los juegos competitivos no le suelo poner objetos en general a mis Pokémon. ¿Qué Pokémon interesantes llevas en estos equipos? ¿Qué haces tú aquí? No, en serio, ¿qué haces de aquí? Se supone que... No me lo van a explicar. Se supone que nadie se ha enterado de este sitio. ¡Que me deje! ¡Ve! Me está intentando paral... No, espérate. Esto es dragón. ¿Esto paralizaba o no paralizaba? No, era pulso dragón el que... Quitaba una cantidad fija. Esto creo que sí que paraliza. Desgraciado. Hay un Kingra. Espérate. Y ahora me está intentando temar. Que... Mira, lo consiguió. Desgraciado. A ver... Vamos a usar una valla. Cura las quemaduras. Vale, perfecto. Pobrecito. ¿Qué haces tú aquí? No, no, no. Dime. ¿Qué haces tú aquí? No deberías estar aquí. Gracias a la Kazan. Si no llega a ser por ti, no lo veo. ¿Ves otra? Esta zona no es tan secreta como me hacen creer. Somos entrenadores de confianza. Tenemos permiso del miembro del alto mando Vulcano para estar aquí. Y entonces, ¿por qué me dijo? Los únicos que lo sabemos, aparte de nosotros, son los profesores. Yo creo que sois miembros de algún equipo malvado escondidos, eh. A mí no me podéis engañar. Sois de algún equipo malvado y estáis aquí para robar la recuaza. Así que voy a llegar hasta el final y me voy a enfrentar a vuestro líder. No me engañáis, eh. Os tengo en el punto de mira. Ay, ay, ay. Ya no. ¿Estás segura? Yo no me fío. Puede que un combate Pokémon me ayude a inspirarme. No, no, ni se te ocurra paralizarme, eh. Yo no sé por qué todos los ataques enemigos últimamente me hacen retroceder un poquito. Me están para atrás y tardo en hacer cosas. No sé si es algo... No sé de qué depende, la verdad, el retroceso. Porque yo juraría que no hago retroceder a los Pokémon con mis ataques. Estoy fuerte. A ver, vamos a recoger el objeto ese. Espérate. La leyenda cuenta que hace muchos años Rayquaza bajó de los cielos cerca de Islaterra para detener la batalla entre Kyogre y Grodon. No sé cuánto sube el ataque. La verdad, el porcentaje, no me lo sé. El porcentaje, no me lo sé. Pero yo creo que bastante. Es verdad, tengo que mirar qué Pokémon salen aquí. Espérate. ¿Cómo huía yo de un combate? ¿Con la T? No. ¿Con la R? No. ¿Con la L? ¿Con la K? No, tampoco. ¿Con escape? A ver, espérate. ¿S? No. Eso es para cambiar de Pokémon. Ah, qué guay. Cambia el siguiente. ¿Con la A? No. ¿Con la D? No. ¿Con la F? No, eso es la flauta. ¿Con la B? Tengo que aprendérmelo ahora que no me dejan usar el mando. Ah, con la E. Perfecto. Y tengo que saber también cómo lanzar la bol. Piedra celeste. Oh. Ah, sí. A ver qué Pokémon hay. Esto sería... No, con la E no es. W? Q? No. R? T? Ah, no. Hacedle caso a esto. O de objeto. Ay, qué bonita mi carta. Qué guay. Ñ, L. L. L de loquemons. Ay, y ese Tratector. Qué bonito es, eh. Quiero el Tratector ese. Me falta Tratector, Electrode y Escadrille. No tengo Electrode. Eso no me lo esperaba. Guardar. Pues... Sí. Dime dónde está. Para acá. Para abajo. Los Top Rangers son conocidos como los mejores Rangers del mundo. No sabía yo otra distinción entre los Rangers. au. Oh, thank goodness. Au. Au, au. Estoy jugando a Halloween Tengo que estar pendiente por si me tocan los niños al timbre Es todavía temprano, pero quién sabe A lo mejor hay niños que vienen temprano Tairan y Tarita No sé cómo va en este nuevo sitio Donde me hallo ahora Mira lo que me costó a mí encontrarte ¿Cuál era la L? Espérate, que se me ha olvidado Para huir No, la S no era Porra, ¿por qué se me ha olvidado otra vez? Ah, la E La E de escapar Tiene sentido Vale, por aquí es por donde vine Por lo tanto, tiene que ser por acá abajo ¡Uuuh! Esta cosa A ver, espérate ¿Dónde tengo mi pica? ¿Cuál era? No, este no Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este Ahí estamos Madre mía, que poca vida le quito, ¿no? Ah, y ahora a ver cuál era el de la Poké Ball La P a lo mejor de Poké Ball O la B de Ball A lo mejor la B Y mientras no escape Y le lance algo Se está subiendo el ataque Que me da miedo Pero bueno Está paralizado Y le saco 25 niveles 35 niveles Así que No hay problema para mí ¡Ve! ¡Ja! Pues sí, ve de Ball ¡Ostia! ¡Oye! No quiere Enfrentar a Tornitaron No quiere Ya te lo digo yo Que no quiere Eh ¿Apordrate, Héctor? Oye, si me voy a encontrar Rayquaza por aquí Tengo que ir a por más Ultra Ball Yo pensando Que no he comprado Desde la última vez Que te dije Que tenía que comprar Y voy a seguir sin comprar Porque ¡Qué bonito! Oye, qué chulo Me recuerda a Mewtwo Mezclado con Un saltamonte Son los protectores Naturales de la región Star ¡Qué guay! Es como el Lucario De la región Star Pues me voy Para abajo Pero voy a guardar Ahora que tengo Un Pokémon nuevo ¡Tú! También eres malo ¿No? Eh Eh Solo quien sea capaz De doblegar El poder del mar Y de la tierra Podrá medirse El poder del cielo Esto es Tengo que traer A Gros Doña Calle Pero no lo tengo Así que Ya me dirás tú ¿Qué hago? Esto es niebla ¿No? Es rara Pero yo creo que es niebla Entonces Maldita sea Mi nombre es Johnny Ryu Y me especializo En Pokémon Dragón Claro Ryu es dragón El candy Su sangre fluye Por mis venas Y me da el don De llevar al límite El potencial que poseen Deduzco que vienes En busca de Rayquaza El poderoso dragón Que ahora reposa En este santuario Si quieres retarlo Primero debes vencerme Muéstrame si eres digno De enfrentarte A tal leyenda Digna ¡Doragón! ¡Doragón! Lo que pasa es que No voy a poder con Rayquaza Porque no tengo A verdad ni a Kyogre Y no me han salido Yo creo que Déjame tengo que pasar La liga o algo ¡Tienes un genie! Ay, esto no es niebla ¡Qué bien! ¡Tienes un genie! ¡Au! Oye Anda, tiene vida esfera ¡Qué poquita vida le quita! Igual sí que me renta ¿Eh? ¿Tienes más genie? Eso no es un genie Sácame más genie Se volvió aburrida La cosa Eso ha sido Un intento De envenenarme ¡Eh! Yo acabo de capturar Uno de estos ¡Ay pobre! ¡Zaigar! Tienes a Saigar ¿Qué dices? Tienes un Legendary Un Legendary Ah, sí Estás a nivel 80 Y pensaba que estabas A nivel 100 ¡Pumba! Te gané Me has impresionado Eres libre de retirar Rayquaza No me vas a quedar mal Con él Y demuestra tu potencial Buena suerte No, si no tengo Agrodon ni Akai Pero todavía No te preocupes Qué rara la pantalla Así No te preocupes Que no lo tengo Entonces Vamos A ver Yo supongo Que no puedo hacer Nada por aquí Por esto Que me acaban De chivar Básicamente Madre mía Cuanta gente Pero No sé Me voy a dar Una vuelta Alrededor de aquí A ver si Por si acaso No No hay Rayquaza No hay Rayquaza Por acá Así que me voy Vale Pues al final Estos van a resultar Que no son malos Pero eran súper sospechosos Aquel me mintió Entonces Madre mía Cuanta gente de esta A esta A esta lo tengo capturado ¿Verdad? Yo creo que sí No voy a buscar La tecla Para verlo Que no me acuerdo A ver Entonces Yo no puedo Enfrentar a la liga Así que me voy A la liga 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 Pokémon Voy a dejar Aereon Y a pillar A Ese miembro De mi equipo Que me acuerdo Totalmente Igual dejé En el PC Exacto Oriboni Eso iba a decir Me lo quitaron De la punta De la lengua Ni nada Voy a guardar Y a ver Si hay suerte Me voy a enfrentar A una liga Pokémon Usando el teclado Eso me da de ventaja Yoto Sino Era la de Sino ¿No? Sino No, espérate Era la de Joen La de Sino Es la que iría después Joen Aquí Yo la de Sino Creo que es la última Porque la liga Alola En Alola No hay liga Es el tema De irse enfrentando Poco a poco A la gente Que es lo que estaba haciendo Bueno, en Alola No hay liga O si había liga A lo mejor si había liga Lo que no había en el gimnasio Pero bueno Como sea Creo que no está abierta La liga de Alola O poniérsela en desuso A no ser que estuviera en otro lado Tú eres tipo siniestro ¿Verdad? Me quieres sonar Si eres tipo siniestro Estás condenado a la extinción Ahora mismo Porque el pato que tengo aquí Es invencible Te doy la bienvenida Soy Sixto Del alto mando Me gusta esta mirada que tienes Pareces estar a mi altura Sí, sí Esto pinta bien Muy bien Tú y yo vamos a disfrutar De un gran combate Al más puro estilo Liga Pokémon Yo no me enfrenté a la liga de Joen Ya, ¿verdad? Por si acaso Yo creo que no Es que no me... Deja de intentar Paralizarme Por el amor de Dios Que me cabreo Quieto Quieto Perro 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 malo No eres un good boy Uy, el otro No No, 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 no Ay, qué poquito me ha quitado Pensaba que me iba a hacer más daño La verdad Ay, qué me mata, qué me mata Espérate Mierda Ah A ver Vamos a paralizarlo Y a revivir Aquí Vamos a bajarle la vida Es que claro Ahora tengo que volver A subirle el ataque Así que yo creo que Lo voy a curar con algo Debería ser reír Máximo en algún momento La verdad A ver ¿Dónde estaba La sidra? Era Aquí Es que Me mata Este me puede De un golpe Eso es lo malo Vale No Le ha curado Y le ha curado mucho Que siendo así de rápido Joder Se subió el ataque encima Bueno A ver Me estoy curando Eso es bueno Vale Lo pillé Sharpino no me puede hacer nada Con los tipos que tiene No creo que me pueda hacer Vale Ya tengo al máximo Eso No creo que sea peligroso Para mí Así que Me voy a hacer un poco De pupa Al pegarle Pero Es un riesgo Madre del amor Hermoso No Oye Gástate todas las pociones En el Ahí el Absol No Deja de usar Cosas voladoras Que tú no vuelas Eres un gato Los gatos no vuelan Madre de Dios El cinturón negro Está rotísimo ¿Cómo? ¿Cómo me ha paralizado? ¿Qué? ¿Qué hizo? No he entendido Lo que ha pasado aquí Que pena que no sabía Donde tenía los ataques Maldito sea No entendí Cómo me mató Sinceramente Con colmillos rayos Pero no tiene stab Y no se ha subido El ataque Le habrá salido Un crítico O algo Bueno Ahora revivo Al Ornitaro Menos mal Que era el último Pokémon Escucha lo que Tengo que decirte Tienes lo que necesitas Para llegar lejos Ahora veo La siguiente sal Y disfruta De un nuevo combate A ver Eh Oh Objetos Mochila 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 Vamos a curarte Tengo Vallejaranja Lo puedo curar A base de Vallejaran Ay Tengo muy poquita Puedo usar Esta Por ejemplo Que tengo muchas Y ahora está confundido Pero Lo desconfundo Listo Ya estoy lista Para el siguiente combate Espérate Fátima Es tipo Fantasma Bueno A ver Con tipo Hielo Le puedo hacer daño Y de hecho Ay Como es el Fantasma Contra Se que contra el Normal no lo afecta Pero contra lucha Si ¿Verdad? Soy Fátima Del alto mando Tras años de entrenamiento Desarrollé un estrecho vínculo Con los Pokémon De tipo fantasma Si Ahora ellos y yo Tenemos una relación Casi simbiótica Así que adelante Prueba a ver si puedes Debilitar a mis Pokémon A ver si puedo A ver si puedo A ver si puedo Venga Venga Sigue intentando Meterme Todos los efectos De estado Que se te ocurran Tres Cuatro Cinco Eran cinco O seis No me acuerdo Ya Vale Bueno Le pegó bien Y ese era Su mega evolucionado Ay Que mono es Fanteon Por Dios Fanteon Que diga Ay Que está mimido Uy Mira como mime Mira como mime Y Mira Un crítico Pobre Se despertó Me miró a los ojos Y se mimió de nuevo Pero No pudo ser Uy que me está intentando Maldecir Ojo Me ha bajado la defensa especial Eso no es bueno Eso no es bueno Porque no me estoy pudiendo curar Y encima un crítico No me puedo curar Contra todo este fantasma Que tiene su equipo Y que tiene energía y bola Uff Save the light Bromista que hace Ay Se puso detrás de una de sus copias Para liberarse de uno de mis ataques Ay es verdad Es verdad Es verdad Que tengo torrente Ja ja Perfecto Está claro que tú también tienes un estrecho vínculo con tus Pokémon No supe verlo Por eso he perdido Me gustaría ver lo lejos Que te llevo a esta relación especial que tenéis Ya puedes pasar a la siguiente sala Uff Recupera vida Recupera vida Y Cura confusión Hielo Porque si hay hielo Está fastidiada Chica Mi nombre es Nivea Tiene pinta Del alto mando He viajado por todo el mundo Para mejorar mis glaciales habilidades Pero todo lo que he visto Han sido entrenadores muy débiles ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya estoy lista Para matar A ver Veleta ¿Qué sería eso? Ah venga ya Un fantasma Siempre es fantasma Siempre un fantasma Encima es súper rápido A ver ¿Qué hago yo? Que no la pillo Como odio Los froglas Bien Ya no hay frogla Ya puedo vivir tranquilo Otra vez No ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tengo que acabar rápido ¿Cuánto me queda? Eso era canto mortal ¿No? Es que creo que eso era canto mortal Sí Bueno Podía haber intentado Esto Cambiar y tal Pero me tendría que subir A la de que otra vez Y me daba muchísima presa Mierda Mierda Siempre olvido que tengo eso A ver No Espérate A la casa No En verdad No Pika Bloom Pika Bloom Está bien Uy Me equivoqué de ataque Siempre se me olvida Que se puede transformar Ese Pokémon Es que no lo parece ¿Verdad? Voy con la ventisca Telediriquida Me mata Me va a matar ¿Qué le vamos a hacer? Me muero Bueno Ya le culo otra vez Pesada Drenadoras Drenadoras ¿Qué usé? Ah Tengo recuperación Vale Es verdad Ahora ya me enamoré De hecho voy a usar metrónomo Si no lo estoy haciendo Nada con psíquico Y hace tiempo Que no metronomeo Lo que pasa Es que está enamoradísimo Gran ojo Con metrónomo ¿En serio? Madre mía Lo voy a recuperar Que no quiere hacer nada Está súper enamorado Bueno A ver ¿Cuántas veces Le piensas curar? Solo por saber No Tampoco es que Le quedan tres Así que como mucho Solo le puede recuperar Tres veces más Bueno Bueno Le he bajado La defensa especial Algo Algo Maldito Canto mortal ¿Eh? Eh Jeje Que iba a doese Demasiado Veloz Para tus Teledirigidos Por Dios Ahora Cuatro veces seguidas Enamorado Que no se podía Ni curar No No Ay Por favor De verdad A ver Vamos a sacar a Alberto Y a maldecirla No Esto es el mismo destino Maldición está aquí Vale Bueno 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 Cambio 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 Joder Al final voy a llegar perdiendo Esto que es rayos señal ¿Dónde está? Mi ataque de fuego Aquí está Porque me usa psíquico Y no me usa hielo Ah porque soy de fuego Me viene bien Que no me use Teledirigido La verdad Bueno Pues Queda uno World Ring Igual debería revivir A Ornitaro O algo Porque Igual me mata Así que Algama Ornitaro Y vamos Podría haber usado Un Mac revivir Si Pero no lo hice No es justo Que me cuenten Lo mismo Por una valla Que por El restaura Todo El restaura Todo el rato Pero bueno Vamos allá Perfecto He ganado Pasa a la siguiente sala Allí podrás enfrentarte Al lado más temible De la liga Pokémon Dracón Oh Tus Pokémon Son tipo dragón Qué pena Sería si viniera Alguien con hielo Soy el último Miembro del alto Mando de la liga Pokémon de joven Soy dracón De la liga Pokémon Soy dracón El gran experto En los Pokémon Dragón Porque te has presentado Dos veces En su estado natural Los Pokémon Son seres salvajes Que viven en libertad A veces pueden ser Un estorbo Pero muchas otras Nos ayudan Sabes lo que se necesita Para luchar con la ayuda De los Pokémon Pokémon Y Pokéball Lo sabes Pues si no lo sabes Nunca podrás derrotarme Si lo acabo de decir Este paraliza seguro Tiene cara De que va a venir A intentar paralizarme He hecho cuatro ya ¿No? Cinco Seis Qué raro Verme una Evolución intermedia En la liga Pokémon A lo mejor Es que tiene más defensa Que Que eso Protección Para No te mega evoluciones Que pierdas el dragón Bueno No sé si pierde el dragón Se queda en el hada Un Flygon Para 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 Deja de intentar Meterme problemas de estado Por favor Vale Voy bien Jaja Gané Mereces todo mi reconocimiento Por haber llegado tan lejos Entrenando Pokémon Tienes lo que hay que tener Sí Un entrenador Debe tener un corazón virtuoso Los Pokémon Sienten la bondad De los entrenadores Y aprenden a diferenciar Entre el bien y el mal Sienten esa bondad Y se hacen fuertes Adelante El campeón te espera Pero no eras el más fuerte Y esas cosas que decía la gente El campeón De la liga Pokémon De joven ¿Eh? ¡Hombre! Es verdad Máximo Había olvidado de ti Hola Kiara Estaba deseando Poder enfrentarme a ti Algún día Dime ¿Qué has visto Durante tu viaje Con los Pokémon? Pokémon ¿Qué sentiste Cuando conociste A tantos entrenadores? Pokémon ¿Te ha hecho Descubrir algo? A los Pokémon Pues demuéstramelo Vamos allá ¿Cómo se pone El Claydol este Que me deja Tranquila No Ya no sé Ni cuántas he hecho Creo que cuatro Pero Está usando Hierbalazo Tampoco me quita tanto No sé si he usado Cinco o seis Voy a usar otra Para estar seguro A ver ¿Nos has enamorado A los dos? ¿Por qué? Ahora voy a tener Que gastar una valla Quitándome el enamoramiento Te parecerá bonito Cura Bueno Les doy una de estas Que tengo un montón Ya está Me cansé De la tontería No me Puedo creer Que este Vaya a hacerme eso ¿Me vas a usar Un problema? Tendría que haberme Puesto la cosa De Que no me hagan Problemas de estado El contacto Pero ¿Quién se iba a imaginar? Que máximo Fuerte a mala gente A ver ¿Dónde tengo yo? No tengo restaura Todos Tendré que Apañármelas Con vallas Por ahora Me mata Ay Me maté Pensé que me había matado Él Menos mal Uy Un Crazy Es malo y bueno Al mismo tiempo Para 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 Quieta Por Dios Odio que puedan atacar 400 veces Yo tengo la sensación De que Los enemigos Gastan menos PP Que yo No sé si es Que estoy siendo paranoica O qué Pero es que me da la sensación De que me hacen Muchísimos más ataques Ellos a mí De los que le hago yo Si fuera así Sería un poco trampa Que por el hecho De ser enemigos Tengan ventaja Vale No sé que iba a usarme Pero me di mucho miedo Ay que tienes Un Chini Un Metagross Chini Tú no tenías un Chini En el juego original ¿Verdad? Tu Metagross era normal O si querías Shiny Ya no me acuerdo Bien Menos mal que los demás No me hacían problemas de estado Yo El campeón de la liga Pokémon de Joven He sido derrotado Me inclino ante ti Kiara Excelente Ha sido un combate impresionante Está claro que ambos Sois unos entrenadores Muy poderosos Enhorabuena Kiara Tu equipo Pokémon Y tú Habéis estado a la altura De las circunstancias Como siempre Ahora eres la campeona De la región Joven Sabía que podrías conseguirlo Kiara El profesor Oak Se pondrá muy contento Felicidades Tus sentimientos Por los Pokémon La fuerza con la que tus Pokémon Han respondido a ellos Todo ello se ha unido Para dar origen a un poder imparable Así te has hecho con la victoria La región de Joven Te reconoce por derecho Como su campeona En la liga de Joven Máximo es quien tiene el honor De llevar hasta el Salón de la Fama A los campeones Solo un par de personas Has sido capaz de derrotarlo Desde que es el campeón Enhorabuena Has hecho un trabajo Sensacional Kiara Vamos El Salón de la Fama Te está esperando Acompáñame Es por aquí Jo Quiero ir en bicicleta ¿Por qué no me dejan ir en bicicleta? Igual me resbalo y me mato Que el suelo parece estar pulido Pero mira esta sala Aquí grabamos los nombres De los Pokémon Que vencieron en combate Aquí es donde los campeones De la liga Reciben todos los honores Ha llegado el momento De registrar tu nombre Y el de tus compañeros Pokémon Estoy por ir a una liga Pokémon Con un Ornitaro Y un Pichu nivel 1 Ornitaro Oriboni Alberto Galocero Pika Blue Alakazam Kiara Mi equipo se ha Se ha ido quedando sin Shiny Al principio Que eran Prácticamente todos Shiny Copyright Fin Perfecto Ya está Fin Se terminó Todos contentos Juego Por Dios Quieres que Youtube Me ponga Vale Vale Ahora yo puedo A lo mejor capturar Se me olvida Que los profesores Hola Kiara Tenemos mucho que celebrar Eres la campeona De la liga Pokémon Joven Eres impresionante Kiara Felicidades por tu victoria Si tu padre estuviera aquí Estaría muy orgulloso de ti Ahora debe estar en el cielo Debe estar viajando en avión Hacia la región de Tecelia Mamá Hablé con él hace un par de días Y me dijo que hoy tenía Un viaje de negocios Es un hombre muy ocupado He escuchado que el escuadrón elite Ha pasado a depender De tu ayuda totalmente Estás convirtiéndote En toda una leyenda Quiero que aceptes Este regalo Como recompensa Por haber ganado Todas las medallas De joven Y la liga Pokémon Has recibido Una esfera verde ¿Para qué? Con este objeto En tus manos Se establecerá Un vínculo espiritual Con el Pokémon legendario Rayquaza Ah guay Hablas de un vulcano En Islaterra ¿no? Es posible que Rayquaza Vuelva a aparecer Por el santuario celeste Aunque quizá necesites Hacer algo antes Sí, traerme a Grodon Y a Kaiower seguramente Cambiando totalmente de tema Hablé con el profesor Cerval No hace mucho Está preocupado Porque hace tiempo Que no has ganado Ninguna medalla de Sino Creo que nunca he ganado Ninguna medalla de Sino Deberías llamarlo Podría ayudarte A localizar algún líder De gimnasio Ahora tengo que irme Te deseo mucha suerte Quiero Vale Pero Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo capítulo Vamos a ver si están Grodon, Kaiower Y toda esa gente Que tenemos que capturarlo Así que Nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye